Cuando está grabando. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues nosotros somos Omar Magdaleno Rodríguez, servidor y el compañero que nos acompaña el día de hoy es un compañero de la licenciatura de Herbolaria y Fitoterapia por la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, el compañero Pablo Adrián Rivera Juvenal. Y el día de hoy nos une una actividad de la materia de farmacia herbolaria que consiste en realizar una pequeña entrevista a alguna persona que conozca sobre la materia de herbolaria, practique la medicina tradicional, en particular la herbolaria y maneje, digamos, o se esté formando en este ámbito para que nos compartan sus conocimientos, su experiencia adquirida en torno a algunos tópicos que tenemos preparados el día de hoy. Y bueno, Adrián, el primero, el primer tópico que tenemos para el día de hoy, ahorita en la primera pregunta, pues aprovechas también, si quieres mencionar algo, presentarte, no te di la palabra, pero pues hemos tenido diferentes experiencias a lo largo de la historia con la utilización de las plantas medicinales. ¿Qué conocimientos has podido construir tú en el estudio de la historia del herbolaria y su aplicación en relación a las fuentes vegetales de las que se elaboran o con las que se elaboran las sustancias médicas herbolarias? Muchas gracias, Omar. Siempre un gusto estar contigo. Y pues, de hecho, no te preocupes por no haberme presentado. Lo que pasa es que habíamos grabado anteriormente, pero tuvimos una emergencia y tuvimos que volver a empezar. Entonces, por eso se nos pasó. Pues mira, como lo hemos visto en la carrera, la medicina herbolaria y el uso de las plantas nos han acompañado desde el principio de la humanidad, pues, porque las plantas, al ser el objeto a la mano o el objeto que teníamos cerca, era lo que podíamos utilizar para nuestra propia curación. Esto aprovechando las propias propiedades, propias propiedades, las propiedades de las plantas para poder curarse o protegerse del medio ambiente para nuestro propio beneficio. Sin embargo, la herbolaria también incluye un discurso sobre qué es la curación o la medicina. Algo que en la actualidad con la medicina alópata ya se está perdiendo. Es decir, anteriormente tenemos un contacto directo con la tierra, la pachamama, si lo quieres ver, desde Sudamérica, con la cual nos podíamos alimentar o nos podíamos curar. Sin embargo, ahorita con el discurso de la medicina capitalista de vender para poder sobrevivir, esto cambia y entonces el negocio ya no es la vida, sino que es la muerte. Lo que estamos tratando de hacer, muchos de nosotros, a través de la herbolaria, es reivindicar la cualidad o el discurso médico encaminándola hacia la vida o hacia la propia curación o la propia gestión de la salud a través de las plantas o algo así. Muy bien, Adrián, muchas gracias. Pues, ya que tocas el tema histórico de la pachamama y cómo concebían la relación de la salud, la planta y la tierra, nuestros antiguos abuelos, en este caso nuestros abuelos del sur, y no dejando de lado también nuestros abuelos del norte y del centro, en Mesoamerica, en Alemania, pues tenemos también algunas experiencias en torno a cómo preparaban o implementaban estas antiguas culturas los medicamentos herbolarios, que, pues, cabe mencionar, no son de ahorita, se han ido perfeccionando la luz de la ciencia a la luz del desarrollo científico-tecnológico. Sin embargo, ya nuestros antiguos abuelos utilizaban las sustancias medicamentosas en diferentes presentaciones. ¿Cuáles son las diferentes formas, modos de preparar o presentaciones de estos medicamentos herbolarios? Muchas gracias, Omar. Como tú lo señalas, nuestros abuelos, nuestros antepasados, en diferentes culturas los han utilizado de diferente manera, ¿no? Y dependiendo muchas veces del compuesto activo o de los compuestos activos que conforman al producto es su utilización. Y tenemos bastantes, que de hecho los tenemos a la mano. Te dejo algunos para podértelo mostrar. Por ejemplo, aquí tenemos uno, perdón que se ve un poquito mal y que no lo he etiquetado como es correctamente, pero aquí tenemos el jarabe. El jarabe lo que tiene es que la capacidad de la glucosa hace que dure más en el estómago y entonces el efecto sea más prolongado. Es una de las formas que se pueden utilizar. También tenemos la alcoholatura, que se hace con tres cuartos de alcohol y agua para hacer la base. una planta con un principio activo y guardarlo en un mes agitándolo para poderlo consumir posteriormente. También tiene un efecto muy poderoso, principalmente para untarlo o para poderlo llevar. O también en pequeñas dosis o gotas. Tenemos, aparte de eso, la pomada. La pomada que sirve para que esté en más contacto, esté más tiempo en contacto con el cuerpo y de esta manera pueda tener mejores efectos o mejores resultados. Aparte de eso, también tenemos la formación de las microdosis, que tú me ayudarás profundizando un poco más sobre el contenido. Dame un segundito, no me tardo nada, nada, nada. Sí, sí, adelante, adelante. Ya, perdón. Entonces, la microdosis, que tú ahorita me ayudarás un poco más con la historia que se desarrolló en México, la cual nos permite adentrarnos un poco en su uso. Aparte de esas formas, que son como las más usuales que poseemos, también están las grajeas, las emulsiones, u otras formas. El punto es encontrar el medio idóneo para que la planta suje efecto, porque muchas veces una planta es venenosa usándola de cierta forma. Ejemplo, el árnica. El árnica untada es muy benéfica, pero tomar es prácticamente un veneno. Entonces, varian mucho las formas de aplicación dependiendo el uso que le quieras dar. Muy bien, Adrián, muchas gracias. Pues, para terminar, tenemos una última pregunta. Y, bueno, pues, tiene que ver con todo lo que has venido mencionando. Se va enlazando de manera espiralada. Todos tus comentarios se van enlazando perfectamente. Y mencionabas tú hace poquito la parte de la microdosis, ¿no? Cabe mencionar, pues, que esa es una muestra clara de cómo las sustancias se han ido aprovechando de diferentes formas. Y esta evolución se manifiesta en productos como los productos de microdosis. No podríamos hablar, por ejemplo, que nuestros antiguos abuelos utilizaran la técnica de la microdosis. Esa es una técnica desarrollada por un doctor mexicano, zacatecano, que un médico, pues, doctor mexicano zacatecano, que, pues, heredó a la medicina mundial. Es, por ejemplo, la microdosis muy utilizada en Cuba. Y, curiosamente, la han desarrollado y perfeccionado mucho más que nosotros. Y han dado conferencias y han hecho estudios clínicos en torno a la utilización de la microdosis. Que también cabe mencionar, no la vamos a explicar aquí ampliamente porque, pues, el tiempo nos apremia. Pero cabe mencionar que no tenemos que confundirla con los medicamentos homeopáticos, ¿no? Que hablan de las dosis infinitesimales y todo este asunto que pareciera que toda sustancia diluida ya es una sustancia homeopática y no es así, ¿no? Bueno, la pregunta final, mi estimado Adrián, tiene que ver con estas nuevas técnicas y su distribución y su administración. En este sentido, pues, ¿quiénes son los especialistas que están autorizados para comercializar y para administrar estas sustancias medicamentosas? Muchas gracias, Omar. De hecho, aquí tenemos un gran conflicto porque la norma, bueno, la norma mexicana para el uso de estas plantas no establece límites de quiénes las pueden utilizar y quiénes no las pueden utilizar. En ciertos productos sí hay una cierta reglamentación, pero normalmente no hay un sentido estricto. Por lo tanto, las tiendas naturistas, las tiendas de hierbas del mercado, las personas que, en la calle, cualquiera puede vender los productos. ¿Cuál es el problema? Que al no existir una reglamentación idónea pueden ocurrir dos grandes cosas. La primera, que el producto sea de baja calidad, ya sea porque tuvo pesticidas, porque no tuvo el contacto adecuado con los nutrientes que necesitaba y entonces va a tener un efecto un poco menor o porque haya sido vieja la planta y el efecto va a ser un poco menor. O la otra, y esa es una de las más riesgosas, que se dé una planta por otra por desconocimiento de la persona que te la está vendiendo. Entonces, que te quieran vender, no sé, digamos, anís de estrella y te vendan otro tipo de anís y ya no tenga el mismo efecto. En el mejor de los casos, nada más no pasa nada. O, como tú recordarás en la lectura de la semana pasada, un caso de unos inmigrantes que terminaron envenenados por confundir las plantas. Entonces, autorizados, no hay una reglamentación muy estricta. Sin embargo, nosotros como profesionales de la salud y principalmente de la herbolaria, tenemos que procurar que nuestros pacientes tengan las plantas adecuadas, encontrar distribuidores idóneos y saber identificar cuando nos están vendiendo una planta correcta, también que sea fresca y que tenga los elementos suficientes para sacar el principio activo de la mejor forma. De lo contrario, podríamos jugar tanto con nuestra reputación como con la salud de un ser humano. Muy bien, Adrián. Pues sí, efectivamente, a veces se maneja de una manera muy ligera esta parte de que las medicinas herbolarias no generan efectos secundarios o efectos adversos hacia la salud, pero sin embargo, hay que verlo de manera concreta en cada una de las aplicaciones que le damos en la curación de ciertas enfermedades porque efectivamente si yo administro una sustancia que tiene cierta toxicidad para un paciente que no va a resistir esa toxicidad o si yo administro una planta por otra pensando que es lo mismo, ponías tú el ejemplo del anís, o si yo administro una parte de la planta, por ejemplo, la hoja, el tallo, la raíz, etcétera, por otra, pensando que como es la misma planta, tiene las mismas propiedades en cada una de sus partes, pues ahí estoy siendo un poco negligente, me está faltando pericia y por eso es que se necesita exactamente de los profesionales, de la herbolaria y la fitoterapia para ir perfeccionando cada vez más esta área de conocimiento y contribuir a elevar la calidad de vida de los humanos en términos mundiales y los ciudadanos en nuestro país, poder brindarles otra oportunidad en el ámbito de la salud. Pues bueno, muchas gracias, Adrián, siempre es un placer estar contigo y pues nos estamos despidiendo. Muchas gracias, siempre un placer hablar contigo y me gustó mucho el cierre que le diste, creo que engloba todo lo que teníamos que ver y te da bonita noche. Cuídate mucho. Saludos compañeros que no conozco, bye, bye. Bye. Gracias. 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 Gracias.